Muy buenas tardes amigos, aquí estamos viendo un muchacho que anda bailando el caballito, miren Miren que chulada de animal Cuidado ahí Diego Ahí está, miren Para todos aquellos que les gustan los caballitos, miren Y no Chulo, ah Espera que es animal Que chulada Vaya ¿Cómo se llama el animalito? Este Ajá Coqueto 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 Ahí está el coqueto, miren Hoy sí se va a volver famoso el coqueto Ya es famoso el coqueto, que cabellera tiene ese bandido Ahí los trenzan y todo bien calidad Sí, salimos a los desfiles Ah, salen a los desfiles Así es que venimos a ver un par de pavos reales Aquí están las monturas que se usan para los desfiles Ah, bueno Ahí están las monturas, miren Bien guardaditas Estas son las que usan para los desfiles Aquella es la que carga solo para el llegue de hoy Pero chulada Aquí hay de todos Aquí hay de todas las familias que les gustan mucho los caballitos Vaya, miren Ajá Ahí va Qué brillo del animal, hombre Miren Aquí venimos porque vino un amigo que quería un par de pavos reales Y ahí venía llegando el caballito que lo andaban Que no se duerma mucho, ¿verdad? Haganse un lado para todos, ¿por qué? Miren Ajá Vaya Vieron Hasta mi esposa Y mi hijo también Así es Que aquí hay de todos un poquito Bueno, pues Aprovechando Vamos a enseñarle una vez el pavos real Que quería el muchacho Aquí miren Dónde están, ¿eh? Tranquilo Ahí está descansando Ahorita ya están botando la cola Ya hay varios sin cola Para que tengan la idea, ¿verdad? Que no crean que Si se le va a dar Se le va a dar sin cola o algo Ya es porque ya ahorita Ya están botando la cola Aquí anda Diego conmigo Hola Hola, Diego Todos son mis amigos Y yo me vine aquí a Jumití Ah, veniste con tu tío Ahí está la Mangarina Vaya, allá arriba hay otro Miren Aquí es donde sea Hay pavos reales No sé si lo alcanzan a ver Ahí está Hay pavos reales Hay de todo, ¿verdad? Para que tengan una idea Así es que Todo esto por acá Sí se ve Vamos a ir a echar un vistazo Ahí, gracias Ahí vamos a ir a ver Es un peruano Que tienen peru Dicen que es chulo Para el desfile también Aquí ya están Estos son Los guajolotes Los chompipes Y Aquí está el que El que ya está sin cola Que este está mudando El pobrecito Este para borrar Aquí hay uno Y allá hay otro Ahí está una hembra También esa Ahí está Miren Está en el equipo de trabajo También Y Allá es donde está El peruanito Ese sí es También bueno Para el desfile Sí Ajá Aquí está El El carretón Que usan Los ranchos Hermanos de Rarte No, no, no Miren que chulada De caballo Este Ahí lo tienen A él Descansando Así es que Buenos caballos Bonitos caballos Aquí hay de todo Jóvenes Gracias a Conadon Julio Que nos dio permiso De venir a grabar Y para que ustedes Tengan una idea ¿Verdad? Que también Se puede hacer Lo que uno A veces Se imagina Que no se puede hacer ¿Verdad? Sí hay Como Ahí está El garañoncito Allá está Diego Diego No molestes a los Otro Pero bonito Muy bonito Este coche es negro Negro Mira Está en el lugar Del silo Este sí es prieto Aquí hay otro Miren Este lo tienen Apersogado Aquí Muy bonito También Para montarse Aquí Sí hay Bonitos Caballitos Ahí están A todos Les tienen Donde Que coman Y donde Estar Ahí está El carretón Donde los llevan A los desfiles Y allá Hay otros Carretones También Aquí hay Bastantes Carretones Porque cuando Dicen a desfilar Todos los hermanos Pues tienen que llevar Varios caballos No solo No solo Es uno Esto es lo bonito Y lo alegre Del campo Verdad Jóvenes Que hay De todas Clases De animales Miren Estos Pavorreales Aquí hay Bastantes La mancuerna De pavorreales Grandes Están En 3200 A 3000 Quexales Todos aquellos Que quieran Un par De pavorreales Ahí hay Y los guajolotes O los cojamas No se acomodaran Los chompipes Ustedes Ahí yo les mentiría A veces Si no les sé Allá están Hay de todas Clases De pavorreales Hay chuchos O perros A huesos Hay bastantes Porque aquí les gusta La cacería Así es que Gracias a todas Las personas Que nos dieron El apoyo De poder grabar Aquí Verdad Así es que Ahí está Este pavorreal Él está Despulgándose O quitándose Lo que No sé Que podrá hacer Ahí está Descansando Aquí Donde Mantienen Estas jaulas Así tapadas Ahí están Los pavos Pequeños Y aquí Están Los pavos Grandes Miren Ahí ellos Se suben A los árboles Ahí descansan Un solo bolido Y ya están Arriba Donde sea Se topa uno Con los Con los pavos Reales Aquí Así es que Cualquier Tuama Aquí hay Oigan Como canta Esos son los paisanos Hay más de 300 Iguanas Usted Sí Ah que lujo Y hay chilianos Grandes Ya hay chilianos Ahí de todo Sí porque No las pagan Llevando con la moto Donde sea No se comen Los pollitos No La hembra La chiliana No se come Los giotos Para usted Aquí se matan Siempre Les matan Solo Si porque No está jodido Ajá Aquí están unos chivitos Y al Cristian José Que anda viendo Iguanas Ah que lujo De iguana Usted Aquí está Uno Comiendo Abajo También Aquí está Comiendo Uno Abajo Ya papi Ay Mira Está Ay Ay Hasta Otro Está rodeado De animales Usted Está Está Agachando Se está Cubriendo Vamos A ver No sé Si lo Alcanzan A ver Ustedes Ahí Ahí está La iguanita Miren Que es Los De iguanas Allá Hay otros Agachados Acá está Cristian José Viendo Las iguanas Y Diego Que va Para arriba Entonces Ahí están Los dos Cabrones Emocionados Viendo iguanas Ahí hay otro Allá va otro Allá van No sé Si lo Alcanzan A ver Yo voy a correr ¿Qué? Si no lo Alcanzas No lo Alcanzas Corre Mi tata Corre Ahí los va Esperar No tengan pena Venga Se pide a José Diego Si hay uno Dejo que es bravo Se plante Y los vuelve A ver Así ¿Así? Ay Qué idiota ¿Qué? Viste a José ¿Ale logra Caer encima Vuelve Veniente En carrera De arriba Se vuelve Sería Porque te ven Y aquí No se les molesta Nada Son Sí Así es Es bonito Va a ver La naturaleza Aquí Viera Cómo salen A comer Aquí Cris Venga No No le pegue Que Eso No lo Alcanzan Por Nada Venga Venganse Para acá No me gusta Matar Aquí No Cuando salgo Si mato Para comer Y traer Pero de aquí No me gusta Me da lástima Sí Porque póngale Que tanto Que ha costado Y para venir Si salen Los pueblitos Y este Cuento Es para Los caballos Va a Para que Giren Y giren Y giren Para estar Hormiendo Ajá Cuando están Así Aquí se mantiene Bien Diente Pero ahorita Por las iguanas Que ven A comer Todo esto Hacia aquí Ves Que tiene que poner Este espacio Para Este Para Aquí Va a Zamparada Y para acá Esa es la ventaja A usted Bastante Bastante Y donde sea Se miran Sí Por eso No Y también Se cuida Porque si no Se cuida A la gente Ajá Ajá Aquel acostado Está escondido Ajá Y aquel Ya está Tranquilo Y ahí Están comiendo Los chivitos Ahí están Comiendo Ya lo van a pasar Todo Pasen los chivos Muchachos Coman Ahí están Ya para mañana Los ordeños Miren Eso es lo que Tienen Estos animalitos Miren Qué lujo Comida Fresquecita Ahí ya Gurguchean Ahí hay Caballos Esta yegua Está cargada Fíjense Que esa 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 Está cargada Del peruano El peruano Esa es Para mujeres Así Esa es una yegua Noble Mansa 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 Pero ¿Cuánto Podría llegar Una yegua 10.000 Quetzales Pero 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 mansa Manza Usted Manza Manza Es para Es que Esa 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 El ratito La monta El nieto Así 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 Usted Y estos Peruanos Son Vamos Peruanos Que chula Miren 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 Tienen Otros Peruanos Estos Están Cuidaditos Miren Nuevitos Brillo Aquí Está Este Otro Miren Bonito Así Es que Hay 50 Chibos Miren Usted Aquí Están Viendolos Los Patos Como Comen Todos Estos Chibitos Bendición De Dios Verdad Bueno Entonces Dejamos Este video Por acá Espero Que les Guste Bendiciones Donde quiera Que estén Y Ahí Están Viéndolos Siempre Adiós